¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video Bien, en esta ocasión no va a ser un video tutorial En esta ocasión solamente les voy a mostrar como me está yendo aquí en la Feria de la McLaren de los Reyes 2014 Bien, como pueden ver aquí estoy yo exponiendo las figuras que les he enseñado Bueno, algunas, no todas Como pueden ver ya les he enseñado lo que son el Pikachu La Calavera de One Piece La Pokebola El Minion que tengo aquí abajo El Tomocoon y uno que otro Bien, como pueden ver no son muchas figuras que tengan Porque realmente en otras ocasiones se han vendido algunas figuras Bien, en este video pues solamente quiero darles una pequeña demostración De la exposición que estoy realizando acá y también venta Ya cuando la gente se acerque pues vamos a hacer unas cuantas preguntas Para ver si conoce este tipo de arte Así como yo les he dicho que invitan a sus demás, a sus amigos, no sé, compañeros De lo que sea, para que conozcan este bonito arte Bien, aquí estamos invitando a las personas a que pasen para que vean las figuras de origami 3D Así como ustedes también les he dicho que me ayuden a invitar a más personas que entran al canal Para que aprendan cómo hacer estas figuras de origami 3D Así como ustedes mismos Bien, aquí vamos a seguir invitando a las personas a que conozcan lo que es el origami 3D ¿Alguna vez ya habían conocido este arte? Bueno, aquí el amigo dice que sí, pero acá dicen que no ¿Y qué les parecen las figuras? Dicen que les gusta ¿Qué es el higierasol? No, es que vengo, ese vende todo el arreglo, son arreglos florales de cinco flores ¿Es el higierasol? ¿Sí? Este es 150 con todo y flor así, es un pequeño arreglo ¿Sí? Vamos a ver a quién más le hacemos preguntas ¿Cómo cuál? Ah, el mínimo ese de 75 ¿De 75? Sí ¿Cuál es el bote esponja? Ah Este es de 100, puede verlo para que vean cómo está hecho ¿Alguna vez ya habían visto este tipo de figuras? No ¿No? ¿Y qué les parece? Muchísimas gracias Y pues ahora sí que les invito a que vean algunos videos del canal de Papiroflexia Hobson para que aprendan a hacer estas bonitas figuras así como en los videos he estado invitando a personas ¿Hoyes? 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 Enviento ¿Hoyes? 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 Música Pásenle para que vean como las figuras de origami 3D Lo invito a que entre a YouTube Miren Ahí en mi canal tengo algunos tutoriales de como hacer estas figuras Música 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 Música